Buenas noches, jóvenes estudiantes. Comenzaremos la clase, por favor. Yo tengo un tema familiar, sigan nomás de la clase, ¿ya? Por eso les he dicho a los de ellos dos que no van a estar teniendo sus familias. Hoy continuaremos viendo modelos matemáticos. Modelos matemáticos, mostré un ejercicio de dos y tres variales para ver cómo escribir modelos matemáticos y denunciar. Primero ejercicio, vamos a leer. ¿Cómo está el audio? ¿Escuchan? ¿No escuchan? ¿Hola? ¿Escuchan? ¿No, jóvenes? Sí, se escucha en general. Sí, se escucha. Un modista confecciona camisas faldas, ¿no? El precio de venta unitario, el costo de fabricación unitario, se muestra en la tabla siguiente. Ahí tenemos la tabla de precio y costo, está impreso por unidad. A ver, precio de venta unitario, una camisa, a cómo vende la camisa, a 30 pesos. Y a cómo vende la falda, a 35 pesos, es su precio de venta. Y cuánto le cuesta fabricar una camisa tiene un costo de fabricación de 15 pesos y una falda un costo de 15 también, ¿no? Muy bien. Más abajo tenemos la tabla con los recursos que tiene. Hay dos recursos, tela y hora, ¿no? A ver, sobre esa tabla, ¿qué es enunciado? La modista dispone 40 metros de tela por día. Y se confeccionan dos camisas por metro de tela. Y dos faldas por metro de tela. Y existen 90 horas para utilizar por día. Para hacer una camisa, se necesitan dos horas. Para hacer una falda, se necesita una hora. Entonces, el dato es para las restricciones. Bueno, dice, la modista tiene compromiso para entregar un mínimo de 20 faldas. Un mínimo de 20 faldas. Diarias, pero no debe confeccionar más de 40 camisas por día. Formular el modelo matemático para maximizar utilidades. Ganancia es lo mismo, ¿no? Ya nos está indicando el ejercicio de cuál es la función. Muy bien. De ese enunciado, hemos construido la tabla de abajo. Esa matriz que se ve es sencillita. En fila tenemos las variables. Misas, que sea variable X1. Y faldas, la variable X2. En columnas tenemos la tela. En la primera columna y en la segunda las horas, ¿sí? Y en la tercera, algunas restricciones. La última fila de la tabla, hemos notado las disponibilidades, ¿no? Acá dice, dispone de 90 horas diarias. En la columna de horas hay 90. Y 40 metros de tela. En la columna de tela, 40. Entonces, la clase anterior le dije, esta tablita uno la puede hacer, no dependiendo del enunciado. Esto nos facilita a escribir el modelo matemático, ¿no? Vemos que el modelo matemático tiene tres componentes. El primer componente, las variables. El segundo componente, son funciones objetivas. Y el tercer componente, las restricciones. Las variables ya las hemos escrito en la tabla, ¿no? En la tablita, están las variables. La premisa va a ser X1 y X2 serán las faldas. Función objetivo. Nos dice el ejercicio, hay que maximizarlo, ¿no? O sea, vamos a maximizar una función Z, una función Z. ¿Qué es igual Z? Como vamos a maximizar, entonces, anotamos los valores que existen arriba, ¿no? Dónde están. Acá en la tablita, ¿bien? Acá. A ver. Acá no he anotado, pero por ejemplo. Una camisa, me cuesta fabricar 15 bolivianos y las vendo a 30. ¿Cuánto es mi ganancia? 30 menos 15, 15. Acá está entonces. En X1 tengo 15, el como coeficiente. Después, una falda. Me cuesta fabricar 15 y las vendo a 35. 35 menos 15, 20. Ajá. Y la ganancia de la falda. Entonces, la función objetivo será Z igual 15 por X1 más 20 por X2. Esos valores los hemos obtenido de acá. De hacer la resta en esta tabla de precios y costos. Bien, entramos a restricciones, ¿no? O sea, las restricciones. ¿De dónde? De la segunda tabla. Bien, y cuatro restricciones. De tela, solo hay 40 metros de tela. De hora, solo existen 90. Restricciones de cantidades. No se puede fabricar más de 40 misas. Y de falda, por lo menos 20, ahí para arriba, dice. Eso tendrán que darle la forma matemática en las restricciones. La primera restricción es de la tela. Miren. En la columna tela, fíjense, un medio multiplicado por X1 más un medio por X2. Y eso es menor o igual que 40. ¿Por qué menor o igual? Porque no podemos pasarnos de 40. Solo esa cantidad existe, ¿ya? Entonces, la primera restricción es de tela. No es de tela, pero es de tela. La segunda es de horas, ¿sí? Solamente existen 90 horas. Supongo que tenga 10 operarios y cada operaria que trabaja 9. 9 por 10 es 90. Esas son las horas disponibles. Bueno, ¿cómo escribimos la restricción? Acá está la segunda. Dos de horas multiplicado por X1 más una hora por X2. No debe pasar de 90. Entonces, acá está la restricción. 2X1 más 1X2 menor o igual que 1. No debe pasar de 90. Bueno, hay otras restricciones, según el enunciado. A ver qué dice X1 menor o igual que 4. ¿Hola? X1 menor. Acá está. Como dice, tiene el convenio para entrar un mínimo de 20 faldas. ¿Qué son faldas? X2. Si dice un mínimo, tiene que ser de ahí para arriba, ¿no? ¿Veinte, veintiuno, 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 infinito. Y X1, ¿qué es? Es la variable X... Un mínimo, veinte faldas. X2, ¿no? A X2 mayor o igual que veintiuno, ¿no? De ahí para arriba. ¿Qué más dice? Pero no debe confeccionar más de 40. Permisa. Permisa es que... Si dice no más, quiere decir de 40 para abajo, treinta y nueve, treinta y ocho. Entonces, escribimos X1 menor o igual que... 40. Esas son las restricciones que indica el modelo, el enunciado, pero por concepto nosotros sabemos que las variables tienen que ser no negativas, ese es un concepto, ¿no? Entonces las variables son conceptuales, escribimos esa variable. Muy bien, entonces de esa manera estamos realizando, escribiendo el modelo matemático para el primer ejercicio. Todos los ejercicios que les estoy dando les voy a pedir que resuelvan, ¿ya? Que resuelvan. Cuando veamos el procedimiento, ya van a resolver. Que veamos el siguiente ejercicio. ¿Preguntas hay jóvenes, por favor? ¿Preguntas? ¿No hay? No hay ingenieros. Quiero ver si hay alguien pendiente. Este ingeniero, en el caso de las maximizaciones, si es que en el enunciado usted no lo da directamente la ecuación de maximización, nosotros tenemos que sacarlo de la tabla anterior. ¿Si no le doy? No, seguro que en ningún enunciado se le va a dar la función. No, no le va a dar el enunciado. Para que usted recuerda el enunciado, ¿sí? Y escriba la función set. No, no se da. Sería muy grave el ejercicio. Bueno, jóvenes, vamos al segundo. Esto también va a tener que hacer como trabajo práctico. Pero como usted ya no hemos hecho procedimientos, queda pendiente. Acá tenemos un enunciado con tres variables, ¿ya? Con tres variables. Espérenme. El tema, aunque el tema no es muy agradable para ustedes porque habla de cerveza. No importa, seguiremos. Dice, a ver, en una fábrica de cerveza se producen tres tipos distintos. Cerveza rubia, cerveza negra y cerveza popular. Para ello se utilizan dos materias primas, malta y levadura. Lo que no les aclaré en la primera clase. Aparte, en este ejercicio, aparte de malta y levadura, se utilizan muchos otros insumos, ¿no es verdad? Se utilizan sustancias químicas, etcétera. Pero, en un enunciado de intensidad operativa, solamente se indican las variables que son importantes, ¿ya? Variables imponentes. Las otras son variables relevantes, por eso no se las anotan. Porque con las otras variables no varía los resultados. No influyen. Entonces, se utilizan dos materias primas, alta y levadura. En la tabla siguiente, se indican las cantidades de materia prima para hacer cada tipo de cerveza, ¿no? Y las cantidades disponibles de la materia prima. También en la tabla está el precio de venta. No dice, el enunciado, programar la producción para que el beneficio sea máximo. Ya no estoy diciendo que hay que maximizar nuevamente. Esta tablita sí es parte del ejercicio porque dice acá que es denunciada. ¿Cómo leemos esto, jóvenes? Bien. Para fabricar la cerveza rubia, se utiliza una unidad de malta. Primero, las variables, ¿cuáles van a ser? La cerveza rubia, X1. No, la variable negra, no, la cerveza. La cerveza popular, X3. Son las tres variables. Para sacar una botella de cerveza rubia, se utiliza una unidad de malta y dos unidades de levadura. Para una cerveza negra, se utiliza dos unidades de malta y una unidad de levadura. Para la cerveza popular, se utiliza dos de malta y dos de levadura. En esta tabla están los precios de venta. La cerveza rubia, la máscara, a siete pesos la unidad. La cerveza negra, a cuatro pesos la unidad. Y la cerveza popular, a tres pesos la unidad. La última columna, ¿qué dice? En almacenes, en depósitos, existen treinta unidades de malta y cuarenta y cinco unidades de levadura. Néstor Jovenecos ha anunciado, entonces, veamos el modelo matemático. Veamos. El ejercicio nos dice, hay que maximizar, el beneficio sea máximo. Por lo tanto, ya hemos indicado anteriormente que X1 sea cerveza rubia, y X2 es cerveza negra. La cerveza popular. Función objetivo, hay que maximizar una función Z. Y a ver, el precio de venta de la rubia, siete por X1, más el otro precio de venta de la negra, cuatro por X2, más el tercer precio de popular, a tres por X3. Entonces, esa función nos indica que hay que maximizar. Nos faltan las restricciones. Solo hay dos restricciones, miren. La cantidad de malta y la cantidad de levadura. ¿Cómo escribimos las restricciones? Vámonos a malta y anotamos estos valores que son los coeficientes de la primera restricción. Así, miren. 1 por X1, más 2 por X2, más 2 por X3. Entonces, lo que de esas operaciones no debe pasar de 30. Solamente tenemos 30. Por eso hemos escrito menor, igual que 3. Muy bien. ¿Qué más? La levadura. Hay que multiplicar 2 por X1, más 1 por X2, más 2 por X3. Y eso no debe pasar de 45. Es la cantidad que existe de levadura. El concepto, X1, X2 y X3, tienen que ser no negativos. O sea, no pensar en resultados negativos. Bueno, es el modelo matemático para el segundo ejercicio. Pregunta, jóvenes. Pregúntalo. Ingeniero. Si Max Z es el precio de venta 7, 4 y 3 de cada cerveza, en la primera, ¿de dónde saca la función máxima? ¿Cuál primera? En la primera pregunta. ¿La anterior? La anterior. ¿La anterior de la sección? Sí. Ya. Sí, sí. Acá nos dice maximizar beneficio. Vamos a suponer que los beneficios del precio de venta. Acá. En esta. Ya. 7, 4 y 3. ¿No es verdad? Acá. Pero en la anterior hay una tablita primera. Hay dos tablas anteriores. La primera, ¿qué nos dice? ¿Ven? Esta tabla. Dice, la primera fila, ¿cómo va a vender usted la camisa y la falda? Y la segunda fila, ¿cuánto le va a costar a usted cada camisa y cada falda, no es verdad? ¿Cuánto le va a costar? Ah, bueno. Dice que usted compre o puede ser que usted haga, acá dice que usted hace. Son costos. La diferencia actualmente se llama hostilidad o beneficio. De ahí salió. Muchas gracias. Muy bien. Últimos jóvenes, la última. El último enunciado. Tiendas elegantes, un bazar. Confecciona faldas, vestidos y chaqueta. También tres variables. Y para eso pasa cada producto por dos secciones. La sección corte y la sección postura. Estamos moviando otras variables, ¿no? Siempre existe el acabado, el detancado, etc. Acá estamos moviando. Solo esas dos. La sección corte dice que existen cien horas. Esas cien horas pueden ser, digamos, las horas que le permiten trabajar a cada, a unas diez costureras. Cada cuatro trabaja diez horas, diez por diez, cien, ¿no? Esa es la suma de las horas que existen en las personas que trabajan. La sección corte es cien horas y costura, cien, cien, cien horas. Son otras personas las que trabajan, ¿no? Muy bien. Además, dice, y tela, con de tela, sesenta yardas, ¿no? De tela. Este ejercicio lo sacó de internet. Entonces, utilizan la yarda, ¿no? La yarda tiene ochenta, no recuerdo. Tiene ochenta y un centímetro. No interesa, ¿eh? Bueno. Luego dice, cada falda, con una utilidad de cinco pesos, y un vestido diecisiete, y una chaqueta de veinte. Toda vez convendría más, solo fabricar la chaqueta, se dan a más treinta, ¿no es verdad? Pero, sin embargo, hay que resolver el problema y sacar matemáticamente el resultado. En la siguiente están las horas utilizadas, ¿no? Y la cantidad que se utiliza para cada producto. A ver. Horas en corte y horas en costura. A ver. Utiliza una hora para el corte de una falda, tres horas para el corte de un vestido. Una vez que se corta la falda, pasa sesión costura. Se utiliza una hora también en sesión costura. Una vez que se corta el vestido, pasa sesión costura, se utiliza cuatro horas. O a un vestido. ¿Ya? Además dice, una falda de sed, adquiere una yarda de tela y con vestido una yarda de tela. Muy bien. Una chaqueta, cuatro horas de corte, seis horas de costura, cuatro yardas. Son los datos de las horas utilizadas para cada producto en cada sección. Dice, formule el modelo matemático para maximizar unidades, ¿no? Entonces, son tres productos, falda, vestida y chaqueta. Esas van a ser nuestras variables. X1, la variable X1, el número de faldas que hay que confeccionar. X2, el número de vestidos. Y X3, el número de caquetas. Muy bien. La función objetivo. Aquí en el enunciado, dice, miren, una falda genera cinco pesos y un vestido y un vestido de siete y un hecha de treinta. Eso tiene que estar en la función vestido. Evidentemente, cinco por X1 más diecisiete por X2 más treinta por X3. Entonces, con eso obtenemos cuánto se va a ganar de enzeta. Restricciones. Hay tres restricciones de materiales y una de conceptual. La primera, de corte. ¿Dónde está la columna corte? Aquí está, miren. Si faldas X1, vestido X2, chaqueta X3, ¿cuántas horas de corte? Uno por X1 más tres por X2 más cuatro por X3. Acá está uno X1 acá puse esta variada. No, no la cambia. X2 más cuatro por X3. Si eso se corría por correa en este momento con su captero. Costura, uno de X1 cuatro de X2 más seis de X3 menor igual que ciento ochenta. Material, uno de X1 más dos de X2 más uno de X2 más cuatro de X3 menor igual que sesenta. Son las yardas y ciento ochenta son las horas de costura y estos cien son las horas en el corte. Por concepto, X1, X2, X3 tienen que ser no negativas. Bien, entonces por favor ustedes corrigen esto. En vez de Y, es X2 en vez de ser X3 y este es el tercer modelo para la noche de hoy. Hemos tratado de traer anuncios que sean, que no sean difíciles de comprender porque es una anuncia bien complicada, que son muy difíciles de explicar la vía virtual. En la siguiente clase vamos a hacer modelos de solución. ¿Qué preguntas hay jóvenes? Por favor. Ingeniero, ¿cuál dijo la parte que hay que corregir? Ya. ¿Qué es la pantalla? La pantalla, ¿eh? Restricciones, ¿no es? ¿Sí? Corte, ¿qué hice? X más 3Y más 4Z. Lo que hay que hacer acá, X1 más 3 por X2 más 4 por X3. ¿Sí? Costura. Hay que hacer X1 más 4 por X2 más 6 por X3. Material X1 más X2 más 4 por X3. Esa corrección la hacen, la escriben al lado de ustedes, que después esto hay que resolver. Vamos a resolver en la clase este ejercicio que estamos viendo ya. O hacer para tarea. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, sí. Dígame. ¿Podría mandarnos un ejercicio hecho al grupo? Para ver cómo se hace. Pero haciéndolo, por favor. Muy bien, muy bien. Y nos adelantamos un poco, jóvenes. Acá son hay un sistema de tres desigualdades. El primer método que van a ver es un método gráfico. En un sistema de coordenadas cartesianas vamos a dibujar las rectas de las desigualdades. Ustedes saben que una desigualdad tiene dos lados, un lado superior y un lado inferior. Y la línea que divide ambos esas son igualdades. Vamos a trabajar con gráficas desigualdades reales. Eso vamos a resolver nosotros en la primera clase. Después vamos a aprender un método analítico que es el método simple. Álvarez, ¿no? Ahí estoy viendo cómo vamos a hacer porque por si acaso hay un libro de investigación operativa que es el Álvarez. El Álvarez es un librito que cuesta en teoría debe ser. Ahí está explicado paso por paso cómo se procede para resolver el simple. Yo no he encontrado otro libro más claro que ese. con un ejercicio lo está explicando paso por paso, ¿no? Entonces, pero eso va a ver a partir de la siguiente clase. ¿Alguna otra pregunta? Si usted el libro que mencionó será que lo pillamos en digital porque difícilmente pillamos una... No creo. No creo. Eso no es que están llegan unos libros peruanos económicos ya no son de editoriales conocidas. Entonces, esos libritos llegaron algunos ambulantes tenían para vender dios peruanos económicos. Pero ahí está por todo cerrado, ¿no? ¿Verdad? Está todo cerrado. Busquen por si acaso. El Álvarez dice el libro ¿Qué autoría y qué nombre Álvarez? Álvarez, pero a veces se lo voy a mandar dentro de cinco minutos por WhatsApp. Voy a subir a mi biblioteca voy a sacar el libro saco una foto y la envío por WhatsApp. ¿Ya? Y canelo, ingeniero. Claro. Es grande, es harto. Si puedo, las páginas de Desarrollo del Simple se las descaneo, me conviene, ¿no? Porque sí, es canelo, esa parte. De acuerdo. Escúcheme, no va a haber IO2, yo tengo un problemita familiar de salud de uno de mi hijo, así que no va a haber IO2, si alguno lleva, ya le mandé el mensaje por WhatsApp. Buenas noches, les mando la información en un momento. Hasta luego, jóvenes. Ok, ingeniero, bueno, no se olvide, ingeniero.